¿Qué pasa? ¿Cómo va, Samarera? ¿Qué ha dicho? No puedo empezar el vídeo sin deciros que... ¿Estáis viendo esto? ¿Estáis viendo que cada vídeo que pasa estoy mejorando y perfeccionando tu pez? ¿Soy consciente de eso? O sea, es que es flipante, o sea, estoy flipando de... Ojo, ¿cómo me peino? No me peina nadie, estoy solo, estoy alone. No hay nadie conmigo. Me peino yo solito, fijaos, ¿eh? ¡Pero guas! Ayer estaba mirando las estadísticas del canal y estoy viendo que el 80% de las personas que me ven a diario no están suscritas al canal. ¿Qué está pasando? O sea, yo pensaba que esto funcionaba entre nosotros. O sea, ¿por qué me veis si no os suscribís? ¿Qué es lo que pasa? Vale, hablando de tu pez. Si sois de las personas que no están suscritas, pero lleváis aquí en el canal, desde que yo llevaba el pelo pantapájaros, el tropajo, como queréis llamarlo, ya les estoy viendo este pedazo de tu pez. Suscribíos. Suscribíos yo solo por el hecho de cómo estoy mejorando. Así que venga. Sé que muchos están diciendo, sí, el tío se peina, pero mira cómo voy a desaleñar. Voy a desaleñar porque viernes. Tengo aquí el weekend. Estoy súper happy. Porque esa es la clave de todo. Estar súper happy. Buen rollo. Nada de calvoners. Que para quien no lo sepa, los calvoners son los haters, o lo que en este canal, pues en lugar de haters son calvoners. Es buen rollo, chicos. Es lo mejor. Es que de verdad que no entiendo por qué hay gente que va así de... No, no, no tiene sentido. Y es un poco a lo que quiero llegar hoy. Más que nada porque hoy es el cuarto mes que llevo tomando finasterides junto con el sopalmeto. Y hay mucha gente que me dice, ¿cómo lo llevas? Lo llevo genial. Es que tú estás happy. Este tío es un campeón. Y ojo que no creo que penséis que mi vida es Mr. Wonderful, purpurina, arcoiris, plastelina, porque no es así. Pero es que, al fin y al cabo, ¿de qué me sirve ir con la cara larga? ¿De qué me sirve ir tomando tratamientos y pensarme, bueno, es mal? Es que no sirve de nada. Lo digo porque hay mucha gente que lo hace y es que no me tiene que te vaya mal. O sea, es que vas llamando las cosas mal. ¿Qué te va a venir? ¿Qué te va a venir? Cosas malas. Es de ser inútiles. Que en el finasteride llevo unos 5 meses que la mar de bien. Y desde hace 4, sumé el sopalmeto al finasteride. Y la verdad es que estoy súper bien. Es que intento incluso pensar en algún momento de en qué me está cambiando a mí la vida o en qué me está afectando. Tengo gases, tengo problemas. Es que no tengo nada. Primero que no soy ya de pensar de por sí en cosas malas porque, total, ya tomé la decisión de estar tomando estos tratamientos. Así que ya está. Ya sé lo bueno y lo malo que pueden hacer. Así que tomé la decisión y ahí sigo cada mes siendo constantes. Pero es que cuando me paro a pensar de a ver, me tomo el sopalmeto por la mañana, que las 6 de por la noche, ¿qué problema tengo? Es que no tengo ningún problema. Lo único que estoy viendo es que cada vez estoy mejor. Sí, cada vez estoy mejor. Porque es que la caída estacional ya ha parado y ahora pues poco a poco los folículos van soltando el pelo que he ido perdiendo con la maldita caída estacional. Y es que me estoy viendo pues cada vez con más densidad y con un tope que... ¡Ojo! Y vuelvo a pedir lo siento para todas esas personas que quieren que me vaya mal pero es que no sé, no puedo evitarlo, me está yendo bien. Y para todas esas personas que me dicen ¡Oh, loco! ¿Cómo haces eso? ¿Uso palmeto y fenasteride? Os recomiendo, lo dejo por aquí o por aquí porque no sé muy bien para dónde enfoca esta cámara, el vídeo que hizo Michael, un vídeo muy detallado y muy técnico de cómo combinar el sopalmeto con el fenasteride. Os lo recomiendo, de verdad, porque es que es un vídeo muy técnico que está muy bien documentado en cómo complementar estos dos productos, estos dos tratamientos. Yo voy a seguir el tratamiento y voy a seguir... Igual de happy. No sé bailar, tengo flow, al menos absurd. Lo bueno es poder transmitir este buen rollo y me sabe mal porque quizás no puede llegar a transmitiros muy bien en una cámara porque la verdad es casi un poco absurdo estar aquí hablando solo en casa, pero me gustaría realmente transmitiros lo bien que me encuentro, o sea, lo bien que ha sido para mí tomar la decisión, ya no solo de tomar esa palmeto junto con fenasteride para coger más densidad, para estabilizar más la guida, sino todo el proceso, el trasplante capilar, todo lo que estoy haciendo para cuidar mi pelo, ojalá lo hubiese hecho antes, pero como ya no puedo volver atrás, lo que tengo que hacer ahora como mínimo es cuidarme lo máximo posible para no tener que volver a una situación como la de antes. Comprende la filosofía, ¿no? Os recuerdo, Tomás Olazo que me pega ahora, que yo el sapalmeto lo tomo por la mañana y el fenasteride lo tomo por la noche. El fenasteride tomo un miligramo que es la dosis recomendada y el sapalmeto tomo la mitad de la dosis recomendada. ¿Que cuál es la mitad de la dosis recomendada? Pues se recomienda entre 320 a 340 miligramos. Yo tomo 160 miligramos, es decir, de las dos pastillas de sapalmeto yo tomo una, y es que estoy la mar de bien. Le damos un aplauso y le dejamos que se vaya. Followers y cabolleros también. Os deseo lo mejor, de verdad. O sea, deseo que cuando toméis una decisión en empezar un tratamiento o en haceros un trasplante os vaya bien, os vaya como tenéis pensado en la cabeza. Que hagáis todo lo posible para estar de... Es lo más importante que estéis felices, que eso al final se transmite. Es que el estar alegre, el estar optimista, el estar bien, el estar ahí a tope se nota y el estar pues apagado y pancit pues como que no mola. Y nada, que muchas gracias y un abrazo. ¡Gracias!